En el programa de hoy, os contamos que MINI ha dado el salto a la electrificación y hemos probado su nueva gama. Skoda sigue dando pasos en su gama electrificada y nos adelanta lo que será el nuevo El Rock. Mientras tanto, nuestro equipo de probadores se ha subido al nuevo Omoda EV, un vehículo 100% eléctrico que, la verdad, nos ha sorprendido gratamente.